Hermosillo, Sonora, Jesús Armando. Tiene 19 años de edad, es un joven que está por concluir sus estudios de preparatoria, pero este logro no hubiera sido posible sin la ayuda de Peña Nieto, que lo apoya diariamente en su traslado desde el Tazajal hasta la Victoria, ambas comunidades rurales de Hermosillo. Actualmente, el joven cursa el sexto semestre en el telebachillerato comunitario, incorporado al CECITES que funciona en el mencionado núcleo rural, una vez que egrese, continuará sus estudios para convertirse en médico veterinario local. Buscan sanluisinos opciones botánicas para sus males Jesús Armando vive en el pequeño poblado, el Tazajal. A más de 4 kilómetros de la Victoria, es ahí donde interviene la ayuda de Peña Nieto, su fiel compañero, un burrito que utiliza como medio de transporte para acudir a la escuela. Cuenta que ya tiene 6 años con el Peña, consume una paca de pastura cada 5 días, es económico, y como medio de transporte es cómodo y hasta me divierto. Ha pisado el hipódromo y ha ganado, asegura. Mientras Jesús Armando está cumpliendo con su horario de clases, Peña Nieto, lo aguarda afuera, listo para regresar a casa. Video, cortesía Telemax lee más de tribuna. De San Luis Flecha hacia abajo local son más las bodas que los divorcios local. Buscan sanluisinos opciones botánicas para sus males. Campo lluvia dejó daños en algodón y algunos beneficios para el trigo.